Soy María Emilia Palacio, tengo 32 años, soy de la provincia de La Rioja, de la capital, del barrio El Sembrador. Tengo tres niños, uno de 12 años, de 10 años y uno de 4 años. La asignación y el préstamo, la verdad que te ayuda muy mucho, sobre todo que no es fácil poder conseguir un préstamo en algún lado que no te saquen tanto interés. Gracias a la asignación y al préstamo Argenta, pude adquirir las herramientas para poder estudiar un curso de peluquería. Hoy en día ya soy peluquera, así que gracias a eso poder ejercer lo que me gusta a mí y poder sacar de esa forma a mis hijos adelante.